¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a contar cuál es mi procedimiento para descargar las fotos de las memorias a la laptop utilizando Lightroom. Lo que yo normalmente hago es creo un nuevo catálogo para cada proyecto. De esta manera lo que logro es a la hora de hacer los backups que normalmente recomiendo, super recomiendo y una vez más les digo que les recomiendo hagan doble backup. Dos discos duros externos y toda la información en cada uno de los discos. Entonces creamos acá la carpeta 2020-0410 Test Entonces estamos creando este nuevo catálogo se va a cerrar el que teníamos abierto y nos va a abrir uno nuevo. Ok Y acá nos vamos a Lightroom Cada uno de los settings y pongo para salvar automáticamente todos los cambios que hagamos los XMP Automáticamente todo lo que le damos a las fotos todas las ediciones van a estar automáticamente salvadas así no perdemos así no perdemos nada de nuestro trabajo cerramos acá entonces en este punto ya estamos listos para presentar la tarjeta Ok esperamos un ratito y aquí está seleccionamos las fotos que queremos y en este lado acá yo normalmente trabajo de esta manera uno sobre uno no importo los duplicados y que le cambio el nombre a cada archivo la forma de hacer esto es entrando acá y ponemos editar y aquí podemos crear por lo menos yo lo hago de esa manera me gusta que todos mis archivos tengan el año mes día la hora el minuto y el segundo y el número original del file esto lo pueden ir creando acá ¿no? parte por parte así es como yo lo hago y me evito un montón de problemas porque yo trabajo cuando cubro eventos a dos cámaras entonces ya se imaginarán que obviamente tengo dos memorias y a la hora que bajo las fotos tienen números de file diferentes ¿no? entonces al hacer esto puedo separar por segundos las fotos entonces así cambie de un gran angular a un tele todas las fotos van a estar ordenadas cronológicamente es ideal si es que trabajas con dos cámaras o si son varios fotógrafos cubriendo un evento todo va a estar ordenado cronológicamente entonces en esta zona puedes escoger ya sea la fecha el tiempo y el número original del file o si es una sesión de fotos donde obviamente vas a estar solamente con una cámara puedes poner solamente la fecha ¿correcto? acá se los muestro en editar solo la fecha igual año, mes, día y el número original del file ya depende de cada uno de ustedes como prefieran hacerlo yo usualmente me gusta el título largo bueno acá todo en minúsculas y en esta zona es interesante en la metadata podemos grabar información personal de la empresa o el famoso copyright donde podemos poner parte de nuestra información acá les muestro es el que normalmente yo utilizo entonces pongo mi nombre mi copyright mi website algunos datos mi mail y toda esta información va directo a a cada archivo encriptado y en esta zona acá es una configuración que yo he hecho en cuanto bajan las fotos ya se regulan varios parámetros no sé de intensidad de luz de contraste de de los highlights depende de cada uno yo normalmente lo tengo en el de start que es algo que ya configure que en cuanto bajen las fotos les voy a enseñar como pueden hacerlo obviamente acá escogemos el folder donde vamos a bajar las fotos que como les decía al inicio lo ideal es que sea el mismo folder acá estamos donde está ya el archivo de este catálogo acá se los muestro entramos a finder acá está nuestro folder acá está nuestro catálogo correcto entonces ya tenemos seleccionado todo escogimos el folder y ya podemos poner importar empiezan a bajar nuestras fotos acá está nuestro contador y acá donde está nuestro folder son 25 fotos y si volvemos al finder van a ver que dentro de nuestro folder donde está nuestro catálogo están nuestras fotos entonces es sumamente fácil poder backcapiarlo salvarlo sin perder nuestro trabajo nuestro catálogo y lo más importante de trabajar de esta manera es que si han tenido ese problema que después de 6 meses después de un año de repente tienen un catálogo que pesa 100 gigas un tera 500 gigas o sea dependiendo de la cantidad de trabajo que tengan eso pasa cuando tienes todas tus fotos en un solo catálogo y simplemente vas poniendo folder 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 como les digo depende cada uno depende gustos yo prefiero que mi máquina esté relativamente limpia ligera y ir vacateando todos esos catálogos con sus fotos entonces cada vez que tengo como les digo una sesión nueva creo un catálogo nuevo y mi máquina está relativamente ligera ok bueno acá escogemos cualquier foto digamos la última y vamos a revelar ok si quisieran darle luz no sé bajar los highlights subirle la claridad ¿no? todas estas modificaciones ustedes pueden ir aquí en presets y poner un plus crear uno nuevo le ponen el nombre test y seleccionan que de las modificaciones que han hecho a la foto quieren que se salve en este caso vamos a poner ninguna y hemos modificado la exposición los highlights clarity ok bueno lo que ustedes prefieran ponemos user presets y ponemos create entonces si vamos acá acá vamos a ver que ya está creado nuestro preset y si vamos a otra foto no sé pues por ejemplo esta de acá develop y le damos a test ¿vieron cómo se modificaron los parámetros? es una forma fácil de crear un preset de lo que normalmente nosotros hacemos con las fotos y que a la hora que importamos ya se vayan trabajando mientras se van bajando también depende de cada gusto simplemente lo pueden hacer sin el preset bajan las fotos y editan la primera foto y después hacen un copiado ¿no? a todas depende de gustos espero que les haya servido esta forma de trabajar si tienen dudas consultas lo dejan abajo en los comentarios como siempre si les gustó el video denle click al botón de like suscríbanse si no lo han hecho todavía y los veo en el próximo video chau y y y ¡Gracias!